Dime si tú crees que tú eres sexy, el folklore está aquí Baila con mi cumbia, muévete, no pares, baile Todos con las manos en el aire y lo malo, aléjalo Y lo bueno, remánalo Suelta con las manos en el aire la risa, siente como la música te hechiza Suelta con las manos en el aire la risa, siente como la música te hechiza Y lo malo, aléjalo, y lo bueno, remánalo Y lo malo, aléjalo, y lo bueno, remánalo Hey, 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 hey Oye, majagüero, te puede curar Pone a verte sexy Tranquilo, anda sencillo No, mama, yo quiero queso ¿Qué es eso? Te voy a probar que eso va a que que Dale vida a la gran vida Felicidad que nada te vas a llevar Solo bajo pa'l cementerio No me pongas cara en serio Solo va a sirve ese remedio En serio, en serio Hey, hey, hey Solo bajo pa'l cementerio No me pongas cara en serio Solo va a sirve ese remedio En serio, en serio, en serio Oye, majagüero, te puede curar Pone a verte sexy Tranquilo, anda sencillo No, mama, yo quiero queso ¿Qué es eso? Dame pa' mojarte, eso va a quique Ay, ok Dale vida, dale vida, felicidad que na' te vas a llevar Nos vamos pa'l cementerio No me ponga cara en serio Solo va a servir ese remedio En serio, en serio Nos vamos pa'l cementerio No me ponga cara en serio Solo va a servir ese remedio En serio, en serio, en serio No me ponga cara 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 en serio ¡Eh! 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 No me pongas en el interior, no me pongas en el interior Solo va a quitar ese remedio, en serio, en serio Como a poco al ceneterio No me ponga caro, Señor Yo no puedo hacer remedio En serio, en serio, en serio Después de este grupo homenaje Un saludo a San Pedro Ramayá Beltrán Y toda la tradición de la cumbia moderna de soledad Allá en Soledad Atlántico Allá en Soledad Atlántico